Los principales partidos de la izquierda política de Francia han llegado finalmente a un acuerdo para la conformación de una alianza en aras de hacer frente al auge de la extrema derecha y también desbancar al presidente francés, Emmanuel Macron, en las próximas elecciones legislativas previstas para el 30 de junio y 7 de julio. Así las cosas, la Francia Insumisa, el Partido Socialista, los ecologistas y el Partido Comunista han logrado acercar posturas en tiempo récord después de que a comienzos de semana anunciaron su intención de formar un nuevo Frente Popular. Con un programa de gobierno y candidaturas únicas en las circunscripciones de Francia, las fuerzas políticas que constituyeron el nuevo Frente Popular se reunirán con los franceses los días 30 de junio y 7 de julio. Así se desprende de un comunicado difundido por estos partidos en sus perfiles en redes sociales. Macron anunció el pasado 9 de junio la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas menos de una hora después de que los sondeos a pie de urna anticiparan una holgada victoria de la ultraderecha en los comicios europeos.